En el año 1627 En el año 1627 Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena, es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena por las noches Entre llantos, entre quejas Todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos Pasó Se oyen voces, ruidos, pasos, risas Cantos, gritos Quejas de alguien que murió por amor Oh, oh Entre llantos y entre suspiros Y alguien que arrastre herido Por el suelo un dolor Oh, oh Un alma buena enamorada Un alma en pena ilusionada Busca todo, encuentra nada Y quiere lo que dejó Por las noches viene y va Habla, ríe, baila, canta, llora Grita, ama, encanta Busca lo que perdió Por amor Por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Un grito, un llanto Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Por las noches, entre llantos Que se queja todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos Paso Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Es un alma Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Es un alma Es un alma Es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Eso en el año 1627 sucedió, ay, 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 ay Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena por las noches, entre llantos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena, oh, que condena Y aún escucha a la gente del pueblo el grito aquel ¡Muerte, cruel, por amor! Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena por las noches, entre llantos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena por las noches, entre llantos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¡Muerte, cruel, por el pueblo! ¡Muerte, cruel, por el pueblo! ¡Muerte, cruel, por el pueblo!